¿Quién paga? La DGI anuncia que pretende recaudar 3.000 millones de pesos por grabar las plataformas digitales con Etebis. ¿De dónde vendrán esos millones? Para el 2020, 77 países aplicaban ya este impuesto, entre ellos Colombia, Argentina y Uruguay, pioneros en Latinoamérica. Allí se evidenció que la mayoría de las empresas digitales traspasaron el costo al consumidor, de acuerdo a un informe de la firma CalPMG. Por citar un caso, Netflix en su momento envió mensajes a los consumidores de esos países informándoles que producto de los cambios tributarios, la tarifa de suscripción les aumentaría. Esta misma empresa señala en su portal que las tarifas de sus planes varían según el cobro de impuesto del país. La incidencia legal la tendrá el proveedor, quien tendrá que hacer su declaración especial antes del día 20 de cada mes, pero la incidencia económica recaerá en el consumidor, a quien le trasladarán ese nuevo impuesto. El proyecto de reglamento que regula el procedimiento para la aplicación de Etebis a los servicios digitales captados en República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior afectaría empresas como Airbnb, Netflix, Spotify, Didi, Uber, entre otros. En otras palabras, se elevaría el costo del transporte, alquiler, turismo, entretenimiento e inversiones. Las pequeñas inversiones se encarecerían, porque en el caso de Etebis a los alquileres ofertados a través de Airbnb se penalizarían las pequeñas inversiones inmobiliarias turísticas mientras se exoneran cargas impositivas a las grandes inversiones hoteleras. Las viviendas que se alquilan a través de Airbnb son iniciativas de inversión de la clase media que combinan sus ahorros con préstamos cuyas tasas de interés están aumentando y además propulsoras del crecimiento del sector construcción en 2021. Son tiempos difíciles, donde confluyen múltiples factores, como aumento en la tasa de interés activa, encarecimiento de la vida, escasez de productos, de incertidumbre internacional. Es prudente pausar. No siempre se hace lo que se quiere. La DGI debe evaluar si este es el momento para aplicar este impuesto.